La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este viernes presentación periódica como medida cautelar a Francisco Manuel Matrillé, ex empleado de la empresa MUNE SRL, a quien investigaban por supuesta estafa en dicha entidad. Bueno, ellos solicitaron prisión preventiva por un espacio de un año y solicitaron la conversión de casos complejos. Todas sus solicitudes fueron denegadas, entendiendo que no tenían razones jurídicas para que el juez lo complaciera. La visita periódica los días 26 de cada mes y ponerlo bajo cuidado y vigilancia de una persona. Recordamos que Matrillé fue arrestado a su llegada al aeropuerto internacional Cibao, en la ciudad de Santiago, y posteriormente trasladado a este municipio para ser sometido a la acción de la justicia. El ex empleado se desempeñaba como cajero de la referida empresa. Mediante comunicado, la empresa ha manifestado que sus auditores externos han recomendado retener los pagos tanto del capital como de los intereses de las cuentas, para evaluar un supuesto fraude financiero de una proporción muy importante. Arismendi La Antigua, para su noticiero de Lenor, Arismendi La Antigua. La Antigua, para su noticiero de Lenor, para su noticiero de Lenor,